Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama, bienvenidos a un nuevo vídeo, como todos los días, aquí nos faltamos a la cita y hoy venimos a responder una de las cosas que muchos nos estáis preguntando, bueno, ya hace dos millones de siglos que lo preguntáis, oye, ¿qué PC me compro? ¿Cómo elijo el PC? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo lo enfoco? Oye, aquí, ¿eh? Sí, lo primero de todo es que hay que dar las gracias a tres amigos que han patrocinado este vídeo, por una parte ha sido la gente de Windows, la gente de Intel y el Corte Inglés, para que podamos brindarte de una forma muy sencilla esos tips, esos consejos que tienes que tener en cuenta para saber cómo elegir el PC que más se ajusta a tus necesidades. Bueno, pues arrancamos ya con este, con esta especie de tutorial, ¿eh? Nosotros somos un canal tecnológico que siempre te dicen, ¿tienes un canal de tecnología de tutoriales? No, no son tutoriales, pero de vez en cuando, de vez en cuando hacemos algo parecido como esto y lo primero, Carlos, es elegir, el punto número uno para elegir un PC es elegir el formato, el concepto, el diseño, esto es claro. Y es que tienes que hacerlo muy claro y seguro que cuando te has planteado cuál es el ordenador perfecto para mí, tienes que tener muy en cuenta para qué lo vas a utilizar y sobre todo que tengas en cuenta que tienes un montón de opciones, afortunadamente en el mercado tenemos multitud de posibilidades, portátiles, ordenadores más grandes, más livianos, algunos de ellos muy finos, algunos en formato convertible, algunos pensados para la movilidad, algunos pensados para potencia extrema y para estar más en sobremesa, ten muy claro cuál es la elección del formato que necesitas. Sí, a día de hoy es clave porque la verdad que tenemos un abanico de posibilidades brutal, tenemos PCs súper ligeros, livianos, con construcción muy, muy premium y eso es algo que tienes que valorar. Yo lo que os diría es, pensad en cómo lo vais a utilizar. Es decir, yo lo utilizo mucho en la oficina, pero en la oficina ¿cuántas horas estás? ¿Tú viajas con el dispositivo? No, yo lo utilizo en la universidad. Ah, con lo cual lo vas a tener que cargar todos los días a la universidad. Ah, no, yo solo lo utilizo en casa y de vez en cuando ir para ver alguna película. Tampoco necesitas que sea muy liviano, por ejemplo, y puedes tener algo más de potencia. Esas preguntas son claves para elegir el formato del PC, que yo creo que es el punto número uno y el punto que te marcará ya todo lo demás. Un paso adelante que hemos visto recientemente ha sido el aprovechamiento del espacio, por ejemplo, con las pantallas, ¿no? Es una de las cosas que hemos visto y que también afecta al formato, que estamos viendo portátiles, por ejemplo, de 15 pulgadas en un cuerpo de 14. No sé, son cosillas que poco a poco vamos avanzando para que tengamos portátiles mayores en menor tamaño. Así que nada, primer punto, recordad y grabad a fuego en la memoria el formato en función de lo que vosotros hagáis en vuestro día a día y cómo lo vayáis a utilizar. Vamos al punto número dos, que evidentemente este, no sé si el más importante, pero sin lugar a dudas es uno de los más importantes. Tienes que pensar el uso que vas a hacer de tu dispositivo y evidentemente esto está ligado al hardware. Nosotros hemos seleccionado tres tipos de usuarios, Carlos, el usuario básico, que sería el clásico de redes sociales, navegación, un poquito de multimedia, algo de ofimática, me hago aquí un Excel, un pequeño PDF, el usuario avanzado, que ya edita un poquito de fotografía, algo de vídeo, ya trabaja un poco por lotes, no, pues el clásico fotógrafo que se pasa 100 fotos de golpe y luego está el extremo, Carlos, como tú. Sí, hombre, pues sí, evidentemente. También pensado para los creadores de contenido, entre otras cosas. La gente que necesita mucha potencia, que necesita mover muchos gráficos, evidentemente sí que necesita. Por ejemplo, nosotros, edición de vídeo, software destinado, impensado para poder sacarle todo en mucho partido. Y esto parece muy obvio, pero es que el uso es capital, porque yo conozco mucha gente que al final se acaba comprando equipos, que realmente lo pienso, y digo, ¿dónde vas tú con esto? ¿Sabes? Si para el uso que le vas a dar, que vas a utilizar redes sociales, que únicamente vas a contestar algunos correos, ten muy claro para qué vas a utilizarlo. Porque también, porque otra vez, como comentamos al principio, hay un montón de opciones y es fácil meter la pata. Piensa para qué lo quieres. Así que nada, ahora mismo tú que estás viendo este vídeo, tendrías que saber si eres usuario básico, avanzado o extremo, para poder elegir el hardware del dispositivo. Una vez sepas en qué grupo te incluyes, lo que va a cambiar prácticamente todo es la elección del procesador. El procesador es la especificación más importante, con muchísima diferencia de un PC, es el cerebro, es lo que mueve todo, es el centro de este ordenador. Con lo cual, yo lo que os recomiendo es una serie i3 de Intel, para los usuarios básicos, un i5 para los usuarios avanzados, y un i7 para los usuarios extremos. Esto es un poco, luego se puede matizar, pero en líneas generales, creo que i3 básico, i5 avanzado, i7 extremo. Luego también hay dos detalles importantes, como hacen referencia, por ejemplo, a las memorias. Ya sabemos que tenemos discos SSDs que han llegado hace un tiempo en el mercado y que han cambiado totalmente la forma que tenemos de interactuar con nuestros ordenadores, mucho más rápidas, y también algunas tecnologías de Intel, que ya hemos hablado con anterioridad, como es la tecnología Intel Optane. En este caso tenemos que decir que es una memoria, no tanto como un almacenamiento, sino es una memoria inteligente, que recuerde los programas que hemos utilizado, para poder abrirlos mucho más rápido cuando lo necesitemos. Detalle importante, que no está en todos los equipos, pero que hay muchos que sí que lo incorporan. Sí, yo recuerdo verdemos de ordenadores con discos duros tradicionales que no eran SSD, utilizando la tecnología Intel Optane, conseguían mucha más velocidad. Son estos detalles que hay que valorar a la hora de elegir cuál de los tres usuarios eres y sobre todo pensar, insisto, para mí el procesador al final termina siendo lo más importante y es la pieza clave que tenéis que tener en cuenta en este segundo punto. Bueno, y volver a hacer énfasis sobre todo a la velocidad de los discos SSD. Esto es importantísimo y sobre todo porque hemos podido apreciar en los últimos años una evolución increíble en las velocidades tanto de escritura y de lectura de los archivos. La verdad que se nota un montón, ya sea tanto utilizando el sistema operativo, utilizando Windows, todo funciona mucho más fluido e incluso tiene una incidencia también muy pero que muy importante y directa con el trabajo. En nuestro caso nos dedicamos a editar vídeo. Poder trabajar con estas memorias tan veloces en archivos muy pesados, sin duda es muy importante. Vamos con el tercero y este es uno especialmente importante, también tiene una relación con el uso que le vas a dar, como es el multimedia. Y es que aquí hay muchos detalles que no puedes pasar por alto, que tienes que tener muy en cuenta. Vamos a tener que saber el tamaño de la pantalla que queremos, la tecnología de la pantalla, hay un montón de alternativas de portátiles de ordenadores con resolución Full HD, hay un montón de alternativas también con resoluciones 4K. Ten muy en cuenta si realmente necesitas ese aumento de resolución, configuraciones de altavoces, más o menos altavoces, colaboraciones con firmas de audio muy reputadas. Ten muy en cuenta si tú vas a coger tu ordenador para consumir multimedia o por ejemplo crearlo. O incluso también ten en cuenta si vas a utilizar un monitor externo, que evidentemente si vas a utilizar un monitor externo, pues igual te puedes permitir tener una pantalla un poquito peor. Son elementos ahí que tienes que ir valorando y que son bastante claves. El multimedia al final es algo que a día de hoy utilizamos muchísimo porque todo el mundo, pelis serios ahí, todo el rato estamos enchufados. Importante decir también en cuanto al multimedia, que no solo en cuanto a la pantalla, por ejemplo, y a los altavoces, sino que también hay software relacionado con el multimedia que a día de hoy podemos correr en estos ordenadores, gracias, ya lo he dicho anteriormente, tecnologías como Intel Octane, etcétera, etcétera, que al final consigues tener tan alto rendimiento que puedes hacer un uso muy alto del multimedia sin ningún tipo de problema. Así que todo esto valorado a la hora de elegir estos elementos clave que sobre todo sean pantalla, altavoces y webcam. Volemos a recordar el hecho de que una pantalla sea táctil, por ejemplo, que tenga la compatibilidad con un stylus, que puede utilizar Windows Ink, que luego hablaremos también, obviamente, del software, también tiene que ver con el aspecto multimedia. Al final, como veis, todos los puntos, de cierta forma, tienen relación entre sí y tienen muy que ver con el tipo de usuario que eres. Pasamos ya, sin más dilación, con el cuarto punto, también especialmente importante, y vamos a tener que hablar del software. Estamos hablando de PCs, estamos hablando de Windows, y en este caso hablamos de Windows 10, ya sabéis que es la última versión que tenemos disponible. Windows 10, ya sabéis que lleva un montón de años con nosotros, no para de evolucionar, y ya sabéis que aquí, en los análisis que hemos hecho en el canal, siempre hablamos de algunos detalles muy diferenciales. Sí, lo bueno que tiene Windows es que, si estás acostumbrado, es un poco el Windows de siempre, pero que ha ido evolucionando hasta a día de hoy. El funcionamiento, la verdad, que a día de hoy es rápido, eficiente. Con los PCs actuales, la verdad, que no hay ningún tipo de problema. A mí me gustan especialmente cosas como Windows Ink, de cara más a la creatividad, a compartir cosas que puedes producir con estos PCs, que ya no son solo para la productividad más clásica, sino que incluso para la gente más creativa, más artística, yo creo que tiene mucho sentido, y la pantalla táctil, como decías, Carlos, aquí es un aspecto clave, o a mí también me gustan mucho aspectos como la seguridad con Windows Hello. Sí, y esto es especialmente importante, porque hoy se llama, puedes ser creativo con el stylus, pero también lo puedes utilizar en el entorno laboral, y la seguridad en el entorno laboral, pues es especialmente importante. Iniciar sesión con reconocimiento facial, o reconocimiento de huellas, ya sabéis que cada vez hay más portátiles que incorporan estas funcionalidades. Antes estaba reservada para los smartphones, pero es muy habitual tener ya un lector de huellas, para poder desbloquearlos, y además, evidentemente, con Windows Defender, el típico antivirus que también tenemos con Windows, bueno, la seguridad es importante, haga lo que haga, ponte el cinturón. Y cerramos ya con el quinto punto que tienes que tener en cuenta, que este seguramente, este es el que seguro que tú ya tenías en cuenta, porque es el que todo tenemos aquí, que es el dinero, evidentemente a día de hoy, pues tenemos un, afortunadamente, tenemos un catálogo de productos, pues muy vasto, lo cual nos permite gastarnos presupuestos bastante pequeños, o presupuestos mucho más altos, con lo cual el presupuesto va a ser uno de los aspectos primordiales que vas a tener que tener en cuenta para que se ajuste un poco a lo que tú estás buscando. Y para terminar, otra vez, el apartado económico, muy pero que muy importante, que en los tiempos que corren, en la actualidad, es relativamente fácil poder encontrar un PC, un portátil que sea fino, que sea ligero, que tenga buenas características, como os hemos ido contando, y detalles a valorar que tenéis que tener muy en cuenta para saber cuál es el PC más adecuado a vosotros, y sobre todo que estas características se adecúen al presupuesto que estáis barajando. Y esto lo han sido, Carlos, los cinco puntos clave que tienes que valorar para compartir un PC, y que tienes que pensar muy bien cada uno de ellos para tomar la decisión correcta. Totalmente, y aquí es donde tiene muchísimo sentido, también os decíamos que este vídeo ha sido gracias a la gente de Windows, de Intel y también del Corte Inglés, así que si queréis comprar un dispositivo, evidentemente en el Corte Inglés vas a poder encontrarlo, e incluso si tienes alguna duda, han hecho un TED que me parece bastante interesante, porque puede que tengas algunas inquietudes y que digas, hombre, igual yo consumo mucho multimedia, pero no acabo de tener muy claro para qué lo quiero, han creado un pequeño test con diferentes preguntas para que tú contestes, y ellos al final de todo te hagan una pequeña recomendación de una serie de equipos que se adecúan a las necesidades que tú tengas. Así que nada, te dejamos el enlace aquí de abajo, y recuerda, el formato en función del uso que tú hagas, el tipo de usuario que tú eres, aspectos multimedia, pantalla, altavoces, webcam, evidentemente Windows, como suele ser habitual, y cerramos sobre todo también teniendo cuenta del presupuesto. Cuando sepas todas estas respuestas, pues sabrás el PC que necesitas, o que mejor se adapta a tus necesidades, para no acabar pagando más de lo que necesitas, o comparte un producto que luego te vaya a dejar tirado, o que no llegue a dar la experiencia que tú querías. Totalmente, así que nada, este ha sido un vídeo especial, una guía para que sepas cuál es el PC que más se ajusta a tus necesidades, y nada, nos encantaría que en los comentarios nos dijeras qué te ha parecido, te recordamos que aquí mañana en Topes de Gama vas a tener un nuevo vídeo, y nos vemos muy pronto. Hasta mañana, chao.